Marta Isabel Bolaños fue la primera nominada en la Casa de los Famosos esta semana, todo eso porque Diana Ángel, quien salió de la casa, la dejó nominada. Y así Martica entró a la placa. Lo cierto es que ayer vimos cómo el juego está cambiando. En la Casa de los Famosos sabemos que el jefe maneja siempre dinámicas diferentes. Y en esta oportunidad Marta fue exiliada y todo esto para tener la oportunidad de salvarse, cosa que ha enfurecido a varios en redes sociales. Ya que piensan que esto en vez de ser un castigo, una desventaja, es un beneficio, ya que la persona va a estar sola en un espacio, su comida y nadie va a molestarlo y además tiene la oportunidad de salvarse. Entonces esto comentaron ayer los papillas que en vez de ser un castigo les parece un beneficio para el nominado. Lo cierto es que Marta tendrá que hacer unas pruebas para sacarle provecho a esto, si no pues obviamente tendrá que volver a la placa de nominación como si nada.